Sean bienvenidos a las batallas entre leyendas Jackie contra Pennywise 2 ¿Qué tal? Vuelva a los Phoenix Knights Es el retorno del mamado Pennywise Jackie, ¿no te ha quedado claro qué? El rey del terror soy yo más y me cobia ese corte también Family friendly, prefiero a Ted y un chiste de los buenardos Machine Man Kelly Soy Eminem, un rapero de ocho millas con ocho razones para pararte la alcantarilla Lo psicotilla, mi verso brilla, mi voz te humilla, ponte las pilas Yo me enfrenté con varios, eran como cinco, yo nací, tromé sus vidas Tú no pudiste con nadie, un pijo con la voz de niña, pero no, no te voy a juzgar por ese diseño Vamos años atrás, donde te creías un genio A ver, donde te daban escopetazos, o tu final cuando tu hijo te ha cortado el brazo A ver, oh yeah, ¿qué pasa escuadrón? Primero debes saludarlos, luego hacer el payasón Primero analizas la situación, luego haces pop Y cuando veas que llego Chucky, pop ¿Qué mal sentido del humor? Penny, podíamos ser equipo y andar ready Yo con Tiffany, tú con Beverly, sería extraordinario Pero quieres pelear en vez de generar un cambio Y no me quejo, así que te voy a dar Con el ojo para el lado y esa raya eres Disney Y esa lengua que me llevas, la cocina o la parrilla Y con el brazo de Jordi haré un festín en la alcantarilla ¿Qué tanto me presumes? Los humos se te suben Ya deja de meter al Chucky nuevo, hey boomer Y no molestes que te he dado una paliza Si ya te la ha dado el Joker, doy tributos o sonrisa Barras, barras, como Wolverina, filo mis garras Tanta crítica a la verdad, no más de deleite Total, mi carrera, sal aflote por mis haters Somos 2X, quebramos el beat La fusión de Ravid con Dr. Dre Repetamos tus robos con un cumpleaños feliz Yo prefiero ser un god antes que un Steve Fein En tiempos de multiverso podría arruinar tu movie Más si tus comentarios son como de los deletubbies Tu mente no me comprende pues soy como un cobo rubik Por eso que hoy me traje el Pennywise de Tim Curry Vengo de los 90 con mi maldad oscura Te traje varias tumbas para versiones futuras Todos flotarán sus almas de noche deambula La neurona de Sumer ha sufrido una ruptura Gracias